¿Cómo estás? Muy rico Te voy a preguntar a vos ¿De qué sirve entrenar durísimo en el gimnasio si después no cumplís en casa? No tiene sentido dejarse la piel en el gimnasio si después en casa vas a comer como loco Así que ponete las pilas que los cambios están en vos ¡Oh! ¡Tera picantía! Bueno tiburones, como buen tiburón Se va a tener que comer todo Todo la comida Después de un entrenamiento durísimo Ahí va a recomenzarlo comiendo bien ¡Tirando facturas! ¿Por qué no cortaba?